Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día miércoles 4 de enero de 2022. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día martes a 125 dólares con 136 centavos, una tendencia bajista de gráfico de una hora con soportes de 124,10, los mínimos de la víspera, luego 122,20 y 120,30, al alza 127,90, 129,40, 131,70, los indicadores comienzan a generar señales de agotamiento en la caída actual con una sobreventa muy marcada y con un aumento que pierde de velocidad, en verdad no ha movido mucho el papel en el primer día del año y un oscilador estocástico que brinda la señal alcista ya confirmada. En tanto, Amazon finalizó el día lunas y el día martes a 85 dólares con 84 centavos y una tendencia que comienza a lindar señales alcistas en el corto plazo con objetivos en 86, con 85 los máximos del martes y 88,50. La baja 84,30 y 83 dólares con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista para este miércoles, lejos de la zona de la zona de la zona de compra en el momento, limitando una buena velocidad y con un estocástico ya agotado en su instancia superior, con esta línea de tendencia que le da soporte al movimiento alcista posterior. Google finalizó el día martes a 89 dólares con 9 centavos en la tendencia bajista lateral, en verdad, en las últimas sesiones, con objetivos en 90,25 y 91,15 los máximos el día martes. La baja 87,20 y 85,80 los mínimos del día 28 de diciembre, mínimo del mes pasado además, con indicadores que también apuntan al alza en todos los casos, pero para un nivel de moderación tanto en el RSI como en el momento, el estocástico iniciando en la señal bajista, todo indica que puede haber un movimiento favorable al papel durante las próximas horas. Finalmente Tesla no deja de caer y este martes inició el año con una caída importante, con un precio actual de 108 dólares con 2 centavos y una caída que la llevó a mínimos de mucho tiempo en las primeras zonas de la sesión de la víspera, en 103,98, primer soporte seguido de 98,10, al alza 114,10 y 122,55, los indicadores apuntan a la baja, pero también con una marcada sobreventa, lo cual limita las probabilidades de una caída posterior, el quiebre de 114,10 podría darle un impulso asista al papel que tenía una isla de vuelta para cambiar de tendencia, pero finalmente no lo logro, el quiebre de 123,30 confirmará de hecha figura y un movimiento de alza del papel en las próximas sesiones. Señores, como siempre, tienen a todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos. mañana jueves.